Un ambiente a fútbol arrancó un duelo histórico en el estadio Armando de Livaldés. Los hermanos gemelos Julio y Jorge de Livaldés se enfrentaron en un duelo atípico en el estadio que lleva el nombre de su difunto hermano. Especial, especial porque era la primera vez que pasaba esto, no solamente en nuestro fútbol, pero creo que en el mundial de que dos hermanos y gemelos se enfrentaran en un partido de fútbol y nada, ya sabíamos también que el partido iba a ser trabado, que eso lo hayamos disipado, que iba a ser muy cerrado y que cometiera los errores, pues ya pagará caro. El Tauro, dirigido por Jorge Deli, marcaría primero por intermedio de José Luis Garcés. El exderantero de la CL no perdonó las redes. El Aragunio llevaría la victoria con goles de Abdiel Macea, que con este disparo marcaría el parcial empate y José El Pibe González pondría el definitivo 2-1 para los de Colón. Sí, ha sido un partido diferente a los demás. Eso yo creo que es muy especial, muy especial poder jugar todo tipo de partido, porque también entra en la historia, en la historia de nuestro fútbol, va a ser muy difícil que se repita a dos hermanos gemelos que juegan en un campo en donde el poliseo lleva el nombre de un hermano encima. Yo creo que va a ser muy difícil que esto se repita y es bonito poder entrar en la historia. Definitivamente que fue un partido de récord Guinness. Dos hermanos gemelos enfrentados en banquillos diferentes en su tierra, rindiéndole honor a uno de los pioneros del fútbol panameño, el Peledelli. ¡Gracias!